Los shooters son uno de los géneros más populares de los videojuegos. Yo empecé a interesarme por ellos en la época dorada de Call of Duty, disfrutando de su multijugador y del cooperativo del modo zombies, hasta el punto que ha llegado a ser uno de mis géneros favoritos. Sin embargo, durante muchos años ha habido una sequía de juegos que aportasen algo distinto al género, cosa que ha hecho que me desinteresase completamente por él. Pero en estos últimos años he visto algunos shooters que me han hecho recuperar la experiencia en el género, entre muchos otros Borderlands 3, Titanfall 2 y mi favorito Doom Eternal. Su sistema de combate tiene algo que lo hace sentir único a todos los demás juegos. Te mueves por todo el escenario a una velocidad frenética, disparando a todo lo que te encuentras y realizando ejecuciones a tu tiplén, por lo que es bastante normal que acabes en nivel exhausto y debas parar para coger aire. Pero lo que parece que es puro caos, disparos y explosiones sin sentido, en verdad es un sistema de combate diseñado con mucho cuidado para que todos sus elementos se encajen a la perfección. Así que si esperas que hable de las secciones de plataformas, de la historia o incluso de sus bugs, y por cierto, ¿por qué nadie habla de ellos? Pues estás en el vídeo equivocado. Una vez dicho esto, vamos a hablar del sistema de combate de Doom Eternal. Antes de entrar en las cosas más importantes, creo que debo hablar de cómo de rápido y ágil es el combate y el juego en sí. Yo soy bastante malo así que los scripts que voy a mostrar tampoco son representativos de cómo es en verdad el gameplay, pero si miráis vídeos de algunos youtubers que sean realmente buenos, podéis ver a lo que me refiero. Incluso a mí, que he jugado al juego, me cuesta un poco entender qué está pasando en pantalla. Y es que es un juego donde tu habilidad se ve verdaderamente reflejada, entre muchas otras cosas, en la forma en la que te mueves e interactúas con el escenario. Tienes doble salto, doble esquiva, elevadores, barras en las que impulsarte... Hay mil opciones a la hora de moverte por él. Además es grande y amplio, y tiene varias rutas o caminos que tomar para poder llegar hasta los distintos puntos del escenario. De hecho, si os fijáis bien parece más un mapa de multijugador que no el típico pasillo de un modo individual. La suma de estos elementos hace que moverte por un mundo sea muy cómodo, incluso divertido, y eso es algo que no se puede decir de los demás shooters. Le añade otra capa de dificultad al juego, y hace que puedas disfrutar aún más del verdadero propósito del juego. Matar demonios Personalmente, creo que este es el pilar más importante del sistema de combate de Duma Eternal. Hay un total de 24 enemigos distintos, y cada uno tiene su patrón de comportamiento que te hace reaccionar de distintas maneras. El Hell Knight te persigue a alta velocidad vayas donde vayas, el Whiplash trata de matarte por la espalda, el Revenant se mantiene alejado para encorriarte con sus potentes cohetes, y el Proler te ataca a distancia para luego huir de ti a base de teletransportes. Esto hace que independientemente de tu estilo de juego, te sigan suponiendo un reto. Si te gusta jugar a distancia, el Revenant no te resultará ningún problema, pero el Pinky será como un grano en el culo. Si te gusta jugar agresivo y estar todo el rato cerca de tus enemigos, el Hell Knight será fácil para ti, pero en este caso, el Revenant será tu pesadilla. Porque lo que quiere el juego es que para poder sobrevivir con éxito, debas decidir qué enemigos priorizar. Probablemente quieras acabar primero con los enemigos que te resulten más molestos, o los que sean más fuertes, o al menos debilitarlos para que dejen de encorriarte, para luego eliminar a los que te supongan una mayor amenaza. El hecho de tener que priorizar a tus enemigos hace que constantemente te preguntes cuál va a ser tu próximo movimiento, y por tanto, tu próxima víctima, de manera que si decides correctamente, la pelea va a ser lo menos difícil posible. Además, algo que ha hecho a Doom eternal muy bien es el tema de la dificultad. En otros juegos, los niveles finales son más difíciles porque simplemente hay más enemigos de lo normal, y suelen tener los atributos mejorados como la vida o el daño. En cambio, aquí la dificultad de los niveles no viene por cuántos enemigos hay simultáneamente, sino por qué combinación de enemigos hay en la arena. Por poner un ejemplo, en los primeros niveles nos encontramos demonios más fáciles como los soldados o los kakodemon, pero a medida que vamos avanzando en la campaña empezamos a ver muchos más Doom hunters y marauders. Así que podríamos decir que cada demonio representa una pieza distinta del ajedrez, y excepto en algunos casos, que ya hablaré más adelante, la verdadera dificultad está por la combinación de tipos de enemigos que nos encontramos. Así que, de acuerdo, una vez hemos analizado contra qué demonios nos estamos enfrentando, ¿qué arma vamos a usar? Pero primero analicemos los conceptos básicos que las diferencian de los demás shooters, porque seguramente habréis notado en lo que llevamos de vídeo que las armas no tienen la opción de apuntar. Hay alguna que sí, pero la gran mayoría de disparos se efectúan desde la cadera. Realmente esto es algo que viene de los primeros Doom, pero se ha mantenido y encaja perfectamente con el tipo de gameplay que Doom Eternal ofrece. En otros juegos, cuando apuntas con la mirilla tu velocidad se ve reducida casi por completo, y además pierdes la visibilidad de gran parte de lo que está pasando en pantalla, ya que te estás enfocando en un solo objetivo. Doom Eternal rechaza eso y permite que desde la cadera sigas teniendo muy buena puntería, cosa que permite que puedas disparar a la vez que te mueves ágilmente por todo el escenario. En cuanto a las armas, se pueden separar vagamente en dos tipos, las llamadas hitscan, las cuales inmediatamente que se aprieta el gatillo, el daño es causado en los enemigos, y las de proyectiles, las cuales disparan... eso, proyectiles, pero son lanzados con menos velocidad que una bala normal. Hay enemigos como el Revenant o el Aracnotron que esquivan los proyectiles lentos del lanzacohetes, mientras que el Mancubu se convierte en un eje tipo de primera, teniendo en cuenta lo grande y poco ágil que es, porque cada enemigo tiene ciertas características que los hacen más débiles según qué armas. Los enemigos voladores, como el Pain Elemental, se matan bastante fácil con la ballesta, el cañón de plasma es útil para enemigos que tienen un escudo de energía como el Doom Hunter, y la minigun sirve para parar las embestidas del Hell Knight. Así que cada arma tiene su convención específica, y debido a la gran cantidad de tipos de enemigos que nos podemos encontrar, cambiar de arma correctamente se convierte en una habilidad indispensable para sobrevivir, y le añade otra capa de dificultad al combate. Y me gusta recalcarlo, porque en el pasado Doom del 2016, esto no ocurría. Había un par de armas desproporcionadamente fuertes, por lo que simplemente te las equipabas y conseguías pasar nivel tras nivel sin ningún problema. Aquí hay mucha más variedad, pero lo bueno es que no hay una única opción válida para acabar con cada enemigo. El Hell Knight, ese del que os he hablado antes, se derrota fácil con la minicam, pero el modo automático de la primera escopeta cumple con la misma función. O los soldados que usan escudos de fuerza, se les puede petar con el cañón de plasma, o disparando cohetes justo a sus pies. Además, esta mecánica se ve reforzada gracias a lo que se llama puntos débiles. Básicamente, consiste en que hay algunos enemigos los cuales, si les das en un punto concreto, puedes desarmarlos. Por ejemplo, se puede destruir el cañón que usa el Aracnotron, ya sea con armas largas como el cañón pesado, o con armas de corto alcance como la super escopeta. Pero lo bueno es que el juego te da la libertad de decidir si quieres hacerlo y de qué manera. Realmente es bastante útil porque el Aracnotron es un enemigo muy pesado y molesto, y el propio juego te favorece si lo haces, pero la decisión final es tuya. Hugo Martín, director del Doom Eternal, dijo sobre esto, Enemigos como el Aracnotron o el Revenant frustran mucho al jugador, pero estamos contentos con esto. Lo importante es frustrar al jugador siempre y cuando tenga algo que aprender. Todas estas mecánicas de los enemigos y las armas te invitan a jugar de cierta manera, pero no te obligan. Tienes libertad para tomar tus decisiones y jugar a tu manera dentro de los parámetros del juego. Y eso es exactamente de lo que trata el diseño de videojuegos. Doom Eternal es un juego donde los recursos son muy importantes. Estoy hablando de la munición, de la vida y la armadura. De todas estas cosas, que aunque no tengan un papel muy relevante en los demás shooters, en Doom Eternal llegan a influir incluso al propio combate. Nos podemos encontrar botiquines, munición y todo tipo de recursos esparcidos por todo el escenario. La salud no es regenerativa, por lo que para recuperarnos debemos movernos activamente por todo el mapa en busca del material necesario, pero una vez ya los hayamos recogido todos no vuelven a aparecer y es aquí donde el manejo de recursos se infiltra en el gameplay. Cuando un enemigo está muy bajo de vida, se vuelve de color azul para indicarnos que se le puede hacer una ejecución. Si estás suficientemente cerca y pulsas R3, se hará una animación bastante gore y recuperarás gran parte de la salud. Por otro lado, si matas a enemigos con la motosierra ganarás munición y si los quemas, recuperarás armadura. Esto hace que el combate no sea solo disparar a matar a todo el mundo, sino que te pide que estés constantemente pensando en cómo recuperar los recursos que te hagan falta en ese momento. Debo ponerle una pega y es que creo que las armas tienen demasiada poca munición y quizás agobia demasiado el hecho de todo el rato estar pensando en cuánta munición te queda y todo eso, pero por lo demás, añade un complemento especial al combate. Estas decisiones de diseño te obligan a estar cerca de los enemigos y añaden otra capa de dificultad que debes tener en cuenta todo el rato. De esta manera, el combate se convierte en una especie de danza, en un tir allá floja y te pide que te concentres y que prestes atención a tu entorno, a los enemigos, a las armas y finalmente a los recursos. Sin duda, Doom eternal es de los mejores shooters que he jugado en mucho tiempo. Su combate es distinto a todos los demás y le devuelve al género la dificultad de la que hace años prescindía. Sin embargo, creo que hay cosas que se podrían haber hecho mejor. Hay algunos enemigos, como el tótem que cheta a todos los demonios o el Archbile que invoca nuevos enemigos que rompen con la libertad de priorizar a los adversarios a tu manera. Según tu forma de juego preferirás acabar antes con ciertos enemigos porque te suponen una mayor amenaza, pero estos dos son tan fuertes que acaban convirtiéndose en prioridad número uno, pase lo que pase. Sé que el retorno del Archbile era algo querido por todos los fans de la saga y que la gracia es que sea difícil y todo eso, pero me sigue dejando un sabor amargo porque rompe con lo que para mí el juego hacía tan bien. Ya digo, por lo demás, es un sistema de combate brillante. Requiere que tengas en cuenta absolutamente todo, desde tu posición en el mapa hasta el modo del arma que usas. Pocos shooters e incluso pocos juegos llegan a ser tan exigentes, pero a la vez dan una experiencia satisfactoria. Así que por mi parte, debo decir que Doom Eternal es un muy buen juego. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, así que si es así, dadle a like y suscribiros activando la campanita. Y no dudéis en dejar un comentario, ya sabéis que me encanta leeros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!